Ya estás aquí, tu música, la vida, el universo Las notas de tu voz las trae el viento Llenas de amor, de fe y de sentimiento Tú estás aquí, tu música da vida al universo Y el coro celestial lo trae el viento Porque la distancia es corta Entre tierra y firmamento